Vamos a hacer hoy un primer ejercicio utilizando esta arquitectura. Esta arquitectura de servicios que estamos platicando está basada en XML. Todo lo que vamos a usar aquí se debe a que por ahí de los años 90 hubo una evolución muy importante de mucha infraestructura para redes y para sistemas distribuidos basadas en XML. Entonces, esta como conjunción de protocolos de Internet, como ven aquí, muchos protocolos de Internet como HTTP, SMTP, FTP, sirvieron de capa de transporte para transportar mensajes. Y encima de esta capa de transporte, pues van este, por ejemplo, el formato de mensaje que nosotros vamos a ver, que está basado en SOAP. Lo vamos a ver es un decir porque termina siendo transparente para el desarrollador, ¿no? Pero se genera un mensaje de SOAP, ¿ok? Y lo que sí vamos a ver es este, WSDL. Recuerden, WSDL es esta parte en donde se describe la interfaz del servicio, ¿no? Donde está esta definición. ¿Y qué es eso de la definición? Pues es qué funciones tiene, qué parámetros necesita y qué me devuelve. Eso es lo que yo necesito saber. Y, por supuesto, pues, ¿dónde está el servicio, el endpoint, ¿no? Y, bueno, pues estos otros, como les comentaba, son estándares que se propusieron para hacer directorios, directorios de servicios. Pero, bueno, vamos a ver las partes esenciales. Nosotros vamos a comenzar con una arquitectura cliente-servidor en donde desde un cliente vamos a armar una petición en XML. Esta petición viaja al proveedor de servicio. El proveedor de servicio se encarga de armar una respuesta nuevamente en XML. La monta sobre HTTP SOAP, porque en eso viajan, y le envía la respuesta al cliente. Así funciona prácticamente. ¿Qué es lo que está en medio? XML. Esta parte de XML, se las repito, fue, en su momento, fue como que la gran novedad, el gran habilitador. Ahorita, pues ya no, ¿verdad? Ahorita ya estamos usando otro, que también ha sido una nueva revolución, que es JSON, ¿no? Entonces, repasando nada más rápidamente XML, vamos a ver que XML es un metalenguaje. Metalenguaje. ¿Por qué es un metalenguaje? Porque es un lenguaje a partir del cual construimos otros lenguajes. Se hacen definiciones. Entonces, este lenguaje que surge en 1996 por la W3C, que es este consorcio tan importante que regula todo lo que son estándares para Internet. Este, bueno, pues ellos lo presentan, lo proponen, y desde entonces se utilizó muchísimo, ¿no? Con XML, vamos a ver aquí un ejemplo. Nosotros tenemos dos cosas importantes. Uno, una cosa que se llama la definición o el esquema, y otra, que es el documento. Con XML nosotros podemos hacer transformaciones. Ustedes habrán escuchado mucho del XSLT, que es uno de muchas tecnologías derivadas de XML, que sirve precisamente para hacer transformaciones. Entonces, XML a través de su XSD, que es el... XSD es la definición de tipos de XML. XSD. A través de XSD, nosotros podemos hacer la definición de tipos de manera general. Entonces, gracias a eso, de un lenguaje a otro, yo puedo transformar. Eso más, les repito, otro conjunto de tecnologías, ¿no? Como el XCPAD, el... El X... Todo lo que es para consultas, todo lo que es para transformaciones. Entonces, XML resolvió muchos de los problemas. Y, bueno, aquí tenemos este pequeño ejemplo, ¿no? Aquí tengo un... Una definición de lo que sería un documento en XML. Y del lado derecho está el esquema. En el esquema, nosotros hacemos la definición de los tipos. Recuerden, con XSD. XSD me permite, que es el esquema de XML, definir un tipo. Aquí cuando ustedes ven esto de TNS, significa Target Name Space. Cuando hablamos de espacios de nombres, en XML estamos haciendo como una definición de un tipo. Y, bueno, pues este tipo se llama así, ¿no? Este ejemplo curioso. Pero, esta definición que tenemos aquí, vean, lleva a un tipo de datos complejo. Si alcanzan a ver, tenemos el Complex Type, que consiste de una secuencia. Esa secuencia no es que sea una secuencia de programación, ¿no? Secuencia aquí se refiere a un conjunto de elementos. Entonces, hagan de cuenta que aquí estamos definiendo una estructura de datos. Y que esta estructura de datos se llama Person. Y que dentro de esta estructura de datos que se llama Person, tengo nombre de tipo String y edad de tipo doble, ¿no? Ese es... Pero no solamente eso, acá abajo, vean, hay otro, que es un elemento que dice, se llama Estudiante. Y Estudiante es de tipo Persona. Entonces, esto es lo que me permite hacer el esquema de XML. Definir tipos. Tipos de datos desde simples hasta muy complejos. Y con base a estas definiciones, entonces, yo puedo hacer un documento en XML. Y este documento en XML, vean, refiere a un espacio de nombres. ¿Cuál es el espacio de nombres? Pues este. Este que se definió acá. Entonces, por eso aquí yo ya tengo un nombre. Y bueno, aquí viene un nombre y una edad, ¿no? Para un tipo de estudiante. Así funciona XML. Y así están todos los lenguajes que están basados en XML. Tienen un esquema y con base a ese esquema se utilizan sus etiquetas. Eso es lo que vamos a ver en los ejemplos del día de hoy. ¿Ok? Bueno, SOAP es el protocolo básico de comunicación que se desarrolló para la comunicación de servicios con esta tecnología. Se llama SOAP. SOAP consiste de un sobre, así se llama. Es un sobre. Y dentro del sobre hay un cuerpo, ¿sí? Recuerden que todo esto tiene que hacer referencia a un esquema. Entonces, este esquema de SOAP está definido. Y por eso es que se pueden hacer documentos que lo implementan. No son documentos en XML, al fin y al cabo. Entonces, este protocolo en sí hace las veces como de un sobre. Y este sobre, fíjense cómo viaja sobre un protocolo que en este caso es HTTP. Se monta. Este SOAP se monta sobre un protocolo. Entonces, este SOAP, que no es otra cosa que un documento XML, pues lleva los datos de una petición y devuelve los datos de una respuesta. ¿Cómo lo hace? Aquí vamos a ver que para SOAP, para que funcione este protocolo, yo necesito lo que se llama un endpoint. El endpoint, nosotros lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir usando, porque este es un concepto importante en todas partes, ¿no? Cuando tenemos un API, pues necesitamos saber dónde está, cómo la llamo, ¿no? Entonces, el endpoint reference es, pues, un IP, un dominio, el nombre de un recurso al que yo voy a pedirle algo. Y como estos son servicios, pues, yo voy a pedir que se ejecute una función, ¿ok? Y ya dentro de este mensaje viene, pues, el envelope, que, pues, la parte sustancial, vamos a ver qué es esta, ¿no? El body. Vamos a ver aquí rápidamente. El endpoint reference de SOAP, les repito, consiste de un IP con un puerto. Todo tiene su puerto siempre. Y también tiene, pues, a qué función estoy llamando. Aquí, si ustedes se fijan, este es un recurso que tiene catálogo de productos. Y específicamente este de get price, pues, es para que yo consulte precios, ¿no?, de cosas. Entonces, este es el endpoint reference. Y en la parte de cuando se hace la petición, cuando yo voy a mandar, ¿quiero el precio de algo? Bueno, el mensaje es más grande, ¿no? Esto es mucho más largo, pero aquí vamos a ver exactamente en el body del SWAP va el get price. Y luego aquí va un atributo, un parámetro que es el nombre del, del, lo que yo quiero. Y bueno, pues, estoy pidiendo aquí una cosa, ya, ya no existen, ¿no? Las Palm Pilot. Eso es lo que estoy pidiendo. Todo esto es una parte de una petición. Así va. ¿Y qué me devuelve el SWAP sobre HTTP? Bueno, primero contesta HTTP, porque yo monté mi mensaje sobre un protocolo de HTTP. Y la respuesta dentro de todo esto que viene aquí, pues, viene acá, ¿no? En donde viene el response, este get price response, es este. Entonces, así funciona, ¿ok? Pero, les repito, para el programador esto es transparente. Ustedes no lo van a ver, nada más van a ver la respuesta. Sin embargo, es importante que sepan, esta desventaja que tiene SWAP con respecto a lo que nosotros vamos a usar más adelante, pues, es que todo lo tiene que traducir a XML. Y como todo va sobre de XML, entonces, hay un costo, ¿no? Por eso es que no necesariamente se quedó ya como la tecnología dominante, ¿no? De todas maneras, bueno, vamos a verlo. ¿Qué es el otro elemento importante? Y este, pues, es bueno que lo conozcan, porque para poder utilizar este tipo de servicios, ustedes deben de saber leer estas descripciones. Entonces, la descripción de un servicio en esta tecnología se llama WSDL. Y estas descripciones de servicios también están basadas en XML. Y estas descripciones, pues, me van a dar información importante como, ¿dónde está el servicio? ¿Cuál es la URL para que yo pueda usar ese servicio? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación que soporta, los bindings, etcétera? O sea, me va a dar toda la información. Entonces, para que yo pueda utilizar un servicio que está levantado de parte de un proveedor, necesito comprender cómo es esta definición. Vamos a ver esta definición. Ahorita regresamos aquí. Les voy a mostrar. Además, hay versiones, ¿no? También de los lenguajes. Pero nos vamos a meter aquí esta parte. Miren, la descripción del servicio tiene muchos elementos. Tampoco es así como una cosa tan complicada. La parte que nos debe de interesar mucho más es esta, que son los port types. ¿Por qué? Porque en el port type se encuentran específicamente las funciones que yo quiero utilizar. ¿Ok? Entonces, en este port type, pues voy a ir a leer cómo se llaman esas funciones. Pero bueno, también tengo que ver qué parámetros pide, qué se utiliza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos. El primer ejemplo que vamos a usar es este. Esta es una calculadora. Primero, en el de la calculadora, si me hacen favor, si están ahí. Ustedes nada más la tienen que poner en la URL y se meten. Y van a ver en este de la calculadora. Este es una descripción de un servicio. Este lenguaje que ustedes ven, si se fijan en la parte de arriba, es WSDL. Y no importa. Estos de ASMX es tecnología de Microsoft. En realidad, no importa con qué fue desarrollado. Nosotros vamos a usar JSON para probarlo, para ser un cliente para este servicio. Pero antes, lo que les comentaba, la parte complicada es que necesitamos aprender a leerlo. ¿No? Porque cómo lo voy a usar, cómo lo voy a hacer a un cliente. Bueno, pues este, como su nombre lo indica, este es una calculadora. Hace sumas, restas, multiplicaciones, etc. ¿No? La primera parte que es importante que ustedes lean, es la etiqueta de hasta abajo. Si le alcanzan a ver esta que dice service. Aquí en esta etiqueta de service, ustedes van a ver una cosa que dice swap address. Este swap address es importante porque hay para dos versiones. Hay la versión de swap y la versión de swap 1.2. De cualquier manera, los dos funcionan a mí. Yo ya los probé y es indistinto para nosotros, ¿no? El swap address es este endpoint reference que les comenté. La otra cosa importante que nosotros debemos de ver es esta sección de los port types. En el port type se encuentran las funciones que vamos a usar. Entonces, aquí si ustedes lo expanden, vean, tenemos este de suma. Esta es una operación. Subtract es otra. Que le faltó una S. Bueno, pero así está. Multiply y divide. Esas son las operaciones que nos ofrece, ¿ok? Este servicio. Entonces, nosotros nos vamos a ir a nuestra tecnología en JSON y vamos a hacer un cliente para este servicio. Por lo tanto, bueno, miren, vamos a hacer una carpeta. Voy a hacerla desde el principio para que vean cómo. En mi carpeta de proyectos de Node.js, yo voy a hacer mi carpetita nueva. Y, bueno, pues aquí le voy a poner cliente calculadora. Bueno, aquí vamos a hacer dos clientes, pero ahorita ya le puse cliente calculadora. Y aquí, en este cliente calculadora, pues la parte importante, recuerden, es que me voy a ir a mi línea de comandos. Entonces, desde la línea de comandos, vamos a hacer la instalación del SOAP, porque el módulo que aquí vamos a necesitar es precisamente ese, un módulo de SOAP. A ver si lo alcanzan a ver. Entonces, aquí me cambio a ese directorio que acabo de crear, que es con el que quiero trabajar este cliente. Y lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es instalar esta librería con la que voy a trabajar la parte de mi cliente. Ahorita les paso el cliente también. Este es un cliente muy sencillo. La parte que es difícil del cliente en sí no es el código, sino el poder identificar cómo usar esos clientes. Ya aquí en el command line, yo lo que voy a hacer es el, recuerden que tenemos el manejador, que es el n, el node, package manager, install, y lo que yo necesito de instalar es SOAP. Así se llama. Este módulo es el que vamos a utilizar para hacer un cliente. Por ahora nada más vamos a trabajar con esto. Esto es la idea de que ustedes conozcan esta tecnología y de que puedan hacer un cliente muy sencillo. Por ahí uno nunca sabe, ¿no? Puede ser que en algún momento lleguen a tener que trabajar con esto. Entonces, bueno, pues ya ahí van a tener un pequeño ejemplo. Bueno, una vez que estamos ya, este, que ya tenemos esto instalado, vamos a meternos a nuestro visual desde este directorio y ahí en nuestro visual vamos a hacer un primer cliente y este cliente tiene este código que ya les puse para que vean cómo funciona. Entonces, ya está. Ponemos el code, punto, y nos vamos aquí a este directorio con visual. Bien, bueno, espero que avance más rápido. Aquí estamos. Prácticamente aquí en donde dice cliente calculadora voy a crear uno primero, yo le voy a poner aquí cliente1 punto javascript nada más y en este cliente de javascript voy a poner el código que les pase. Bueno, vean, esta es, este es mi cliente, es un cliente muy sencillo que, con el que vamos a trabajar. Y vean, lo único que estoy haciendo es importar esta, este, esta clase para crear clientes desde el módulo de SOAP y la otra parte muy importante es esta de la URL esta URL es lo que es mi endpoint reference pónganlo exactamente así si no, este, puede que tengan alguna dificultad. Entonces, aquí el crear el cliente se va a asociar con ese endpoint, ¿ok? Y esta función puede ser cualquier función de la que ofrece este WSDL. Ahorita vamos a ver qué funciones hay. Ahora, no es tampoco así como tan sencillo porque aunque yo lo estoy visualizando si le pongo una función que no tiene pues no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, vean, en este, en caso de que hay un error al ejecutar esa función me va a lanzar un error a la consola de otra manera si no es que hubiera un error entonces se va a hacer esta llamada esta llamada requiere de unos argumentos como esta es una calculadora la calculadora tiene un par de argumentos que necesito pasar que son dos valores numéricos por ejemplo en el de Multiply que tenemos aquí bueno, pues tenemos estos dos que son literales estos también son literales que prácticamente con que yo pase dos valores numéricos es suficiente, ¿no? Entonces, a ver déjenme ver en el mensaje sí, no tiene mayor definición está muy sencillo entonces lo que vamos a pasar aquí son dos valores de tipo entero pueden poner ustedes el número que quieran cinco y tres y vean aquí está la de multiplicación ¿no? pero por ejemplo yo puedo usar suma pero yo ya sé que así se llama ¿ok? vean en eso sí me tengo que fijar cómo se llama en mi port type cómo se llama miren la resta se llama subtract le faltó por ahí una S la suma se llama ADD entonces yo voy y utilizo esta del ADD y yo estoy esperando sumar cinco con tres ¿no? bueno esto lo voy a guardar pero antes recuerden que tengo que modificar el package JSON simplemente agregar lo que necesitamos de nuestra aplicación principal voy a configurar el package JSON para que tenga aquí el cliente uno ahorita vamos a trabajar con el cliente uno y que este sea el que se ejecuta entonces ya lo guardo me voy aquí a mi cliente y muy sencillo lo voy a ejecutar ¿ok? escojo el Node.js y bueno siempre la primera vez se va a tardar en ejecutarse cuando se hace una invocación a un servicio de este tipo se tarda un poco si se fijan este aquí me devuelve el resultado nada más en la consola lo único que va a mostrar es un resultado ustedes pueden empezar aquí a jugar un poquito recuerden tienen que ir a donde están sus definiciones de su de su servicio este que les pase este link que está hecho en ASMX por ejemplo si vamos a hacer una resta fíjense bien cómo está escrita la resta esta es la función ¿sí? entonces esta función la voy a poner aquí ay perdón en el otro en lugar de la resta ahora voy a hacer la otra tal como se llama recibe igual dos parámetros entonces yo le voy a poner aquí que al 15 le quiten tres lo guardo y ya lo ejecuto entonces este es un ejemplo muy sencillo con una calculadora que por ahí alguien la puso y fíjense cómo las siguientes veces en que ustedes empiezan a hacer esta ejecución ya va un poquito más rápido esto es utilizar SOAP y por ahora nosotros la estamos haciendo de clientes no de proveedores estamos utilizando el servicio que alguien más puso por ahí ¿sí? bueno pues vamos a ver el otro el otro está bien interesante con el otro bueno pues vamos a tener un poquito de más chama ¿no? el otro es este country que les puse ya se los puse ahí también consumo de este vean lo voy a ampliar un poquito primero este es un servicio de pues de países ¿ok? y como van a ver este está más grande bastante más grande este es un servicio muy amplio tiene muchos métodos cuando ustedes se van a toda la parte de los port types aquí en el port type ustedes van a ver que hay por ejemplo lista de continentes por nombre lista de continentes por código por nombre por el nombre de una moneda la lista de todas las monedas este bueno tiene muchísimas funciones muchas y claro aquí sí ya no está tan simple nosotros necesitamos ver cómo se usa para eso pues este sí tiene aquí una información que ustedes pueden ver afortunadamente y aquí ustedes pueden ver de todos estos métodos que hay por ejemplo se meten a este de country name vamos a probar este primero y aquí tienen una manera de hacerle pruebas a este servicio entonces si ustedes quieren conocer el nombre de un país a partir de su código como no es algo tan simple yo ya me puse a probar le mexico smx le dan invocar y ya les va a devolver mexico ahí está entonces bueno aquí viene la explicación de los mensajes que se generan de ida y de vuelta entonces con este nosotros vamos a hacer uso de algunos métodos para que ustedes puedan probarlo ok en donde hay que meterse por supuesto vamos aquí al service description porque en este porque necesito la url exactamente esta url que tengo aquí arriba es la que voy a usar en mi cliente si entonces aquí vamos a hacer otro cliente déjenme guardo esto voy a hacer otro cliente entonces en esta calculadora calculadora pues yo quiero hacer otra pruebita me voy a hacer un cliente 2 ahora le voy a poner así cliente 2 punto javascript y pues nada igual que el otro así como está el otro vamos a copiarlo y vamos a hacer pruebas entonces en este cliente 2 aquí voy a cambiar la url esta url que estaba pues esta la voy a quitar y ahora voy a usar esta que acabamos de anotar sale entonces bueno lleva comillas y punto y coma ahí está esta es la url que vamos a usar en el cliente 2 igual vamos a llamar a funciones de este cliente y por supuesto que ahorita por ejemplo si yo quiero para este servicio vamos a ver yo quiero el que tiene que ver con déjenme ver el código c1 no es la bquicia aquí vamos a cambiar los argumentos yo le tengo que pasar un código de un país que esa es la función que quiero utilizar entonces para ese código yo necesito el nombre de ese parámetro ¿no? para poderlo usar el nombre de ese parámetro ah ya ya regresamos aquí vean es esta de eh country name vean country name yo quiero que me devuelvan el nombre de un país dado un código bueno el parámetro es este ese country hizo code este es el parámetro este parámetro es el que yo voy a poner aquí en lugar de la a y acá enfrente voy a instanciar mx quiero que me digan el nombre de el país al que le corresponde ese código es prácticamente lo que lo que yo quiero hacer y obviamente el método pues no es este no ya estamos en otro ¿cómo se llama el método? ¿no? el método para este country name este así se llama country name de hecho si si lo quieren lo pueden ver desde acá pero es country name el nombre del método hay que irse a la sección de los port types ahí en todos los port types ustedes van a ver todas las operaciones pero tiene que ser uno exactamente como ellos lo lo definieron country name va a devolvernos el nombre de un país a partir de su de su código yo utilizo esta función esta es la función entonces es la que voy a poner aquí client el nombre de la función entonces le voy a pasar los argumentos que es uno solo y la función me va a devolver un resultado o un error en caso de que de que eso fuera ¿no? bueno lo guardamos y lo que si aquí en el paquete pues voy a poner que ahora es el 2 le voy a cambiar de cliente 1 a cliente 2 también lo guardo y ahora si vamos a ejecutar este cliente 2 con estas configuraciones aquí me voy al run lo ejecuto y bueno vamos a ver que nos devuelve con el no yes esperemos que que a todos les salga ahí está bueno tanto verdad para que diga en México hay otros códigos que que podemos ver aquí en en los códigos lista de países lista de países por código bueno aquí nada más se invoca y aquí viene el resultado ¿no? bueno ahí están ahí por ejemplo si le ponen ahí va a devolver este otro por supuesto que pueden probar también los que devuelven listas no es así como ahí va Emiratos Árabes Unidos ¿no? bueno pero si yo quisiera saber más información de este mismo país pues puedo hacerlo yo puedo invocar más métodos de este mismo país entonces vean lo que voy a hacer voy a hacer más llamadas para imprimir más información por ejemplo ahora me gustaría saber en lugar de bueno esto ya me voy a poner ARX este lo voy a dejar el mismo país toda la información para el mismo país pero en lugar de solamente el nombre del país hay más información que yo puedo obtener por ejemplo yo puedo saber el la capital de ese país capital city entonces voy a poner aquí la capital city en lugar de country name pongo esa función que es capital city y vemos que hace lo ejecuto y ahí está la capital city y así o sea yo puedo sacar muchísimos más este no sé la moneda de ese país la bandera aquí voy a devolver un link vean vamos a sacar primero la moneda country currency y luego la bandera el country currency aquí está la capital también puedo poner otra función que me devuelva country currency vamos a ver que sale hay que irlo haciendo poco a poco pero obviamente bueno ustedes van a hacerlo de manera más elaborada no no tiene monedas Abu Dhabi no tiene monedas a ver y la bandera vamos a ver si tiene bandera y sabe porque no devolvió la moneda habrá que ver y country flag y así podemos empezar a sacar pues información es información que obviamente alguien alguien este desarrolló este servicio y lo tiene ahí a disposición para que ustedes puedan estarlo usando ¿no? esto es y ya veremos nosotros este cuando aquí está ¿no? la de la bandera vamos a verla ahí está miren la bandera entonces bueno esta es esta tecnología de SOAP por ahora lo que nosotros hemos hecho es un cliente es un cliente de de SOAP y para este cliente de SOAP pues nosotros hemos estado utilizando prácticamente dos descripciones de servicio que están por ahí disponibles como ven es muy sencillo utilizar SOAP pero este bueno ya veríamos nosotros las otras tecnologías todavía nos falta ver más pero por aquí vamos empezando ¿no? para que ustedes vean qué se puede hacer obviamente esto solamente es la parte de la comunicación recuerden que seguimos trabajando en la en lo que es como el backend y en el backend estamos haciendo funcionalidad concreta haciendo pruebas más adelante ya veríamos hacer una aplicación un poquito más elaborada más interesante ¿no? no no